No voy a contarte por qué sí quiero hoy, voy a contarte por qué querré siempre. El 10 de marzo de 2012 fue cuando supe que acababa de conocer a la mujer de mi vida. Y ese día fue cuando empezó realmente todo. Una nueva vida juntas, de carcajadas hasta llorar, de verte la cara tan bonita que tienes todos los días al despertar. Vale, Ángela, para hacer una prueba de sonido un poquito, cuéntame qué va a pasar hoy. Es que estoy tan nerviosa que no sé ni si te lo puedo contar, de verdad. Me caso en Arbusia, con Ángela, llevamos ocho años juntas. Estoy muy contenta y muy nerviosa. Mira que yo decía, yo jamás en la vida me voy a casar. Te lo juro, yo decía, yo casarme, que va, eso es para otra gente, para mí no. Y mira, es que ¿sabes qué pasa? Que para mí, este amor, o sea, el amor que yo siento ahora, para mí eso no existía. Entonces yo no me creía eso del amor para toda la vida, que va, eso no puede ser. Pues mira, sí me ha pasado, sí. Tu manera para hacerme reír, la seguridad de que nada más lo puede pasar cada vez que escucho tu voz. Tu generosidad siempre anteponiéndose a mis necesidades. Eres la única persona que me conoce y me quiere tal y como soy. Y por todas esas cosas te quiero, te respeto y estoy orgullosa de ti y de tenerte a mi lado. Cuídate solo. Anda está bien, nena. Está cortísima. Dame, dame, dame. Dame, 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 dirán de ti y luego cuando te mueras a los tres días nadie va a hablar de ti y pasas toda la vida y preocupándote de no voy a hacer esto por esto, no voy a hacer lo otro por lo otro y luego es para nada, no puede ser. ¿Te gusta? Sí. Usted tiene dificultad, y se queda el dibujo marcado. Las cuatro de los veintes, ya. Ya mismo van a salir de allí, el autobús, ¿no? Aquí, no. Aquí, mínimo. Yo un día estaba en el Twenty, y bueno, supongo que le llamé la atención, y ella fue la que me habló, y entonces empezó ella a tontear conmigo, yo le seguí el rollo porque también me gustó, y así empezamos a hablar todos los días. Y desde ese momento tuvimos conexión, pero yo cuando la conocí a ella tenía quince años, y yo tenía, pues, veinticuatro. Vivía en Barcelona, yo vivía en Málaga, tenía una relación, yo tenía otra, era todo... No sé, era como que algo que no iba a pasar nunca. Tenía una vida hecha completamente, entonces, ¿cómo voy a entrar yo ahí? A no poder darle nada, no podía ser. Pero y aún así a ella ya la quería, es que en cuanto la conocí, yo a la semana ya le dije que la quería. Y así estuvimos dos años. V再見! Por favor! ¿Sabes de estas veces que algo te hace clic y cambia? Pues así fue. Porque ella conoció a alguien que le gustaba y yo no me lo podía creer. Digo, no puede ser, no puede ser, tengo que ser yo. Y entonces ahí sí que ya me planteé de verdad decir, no, esto no es así. Después de unos meses hablando otra vez ya le dije, planeamos todo para vernos y ya vino ella un día a Málaga. La conocí, estuvimos juntas, muy bonito, intenso, es que fue todo muy intenso. Y por la tarde me volví y lo mandé todo a tomar por saco. No dio tiempo a ser jodido porque yo sabía que después de ese día iba a volver a verla. Eso ya estaba hecho. Vale. Pues ya estoy. ¿Listo? Hola, Ángela, ¿vale? Vale. Un pequecito. A ver si termina mi madre. ¿Y me puedo vestir? ¿Ya estabas tres? Sí, ¿no? ¿Me vistes? Sí. ¿Qué hora es? ¿Las cuatro? Sí. ¿Pronto, no? Sí. Las cuatro. Pues intentaré tranquilizarme un poco. A ver si tiene el arque no. ¿Sí? ¿No? Sí. No lo he visto es de la percha que tiene esto. ¿Dónde lo ponemos esto? ¿Sí? ¿Dónde está bueno? ¿Dónde está bueno? Si quieres sentarte y te pones más. Vale. Haces ver que te respondes. Vale. Y ya está. Pero esto por rompernos unas fotos, pues el color está más uniforme. Y ya está. Mi madre es la matriarca de la familia. Ella es la que une todo y la que está siempre en medio. Le encanta una cámara, un cante, todo eso, todo eso le gusta mucho. Muy así. Mi hermana también, ¿eh? Mi padre no es. Él va a los ruidos. Pero mi madre y mi hermana sí que son la bomba. No, 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 porque mira. Ella es sola. Y es que no veo nada. ¿Es aquí? Que me voy a pinchar, que no lo quiero soltar. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Ya? Ahí está. Sí. Ahora lo que pasa es que hay de aquí o allí, que no lo quieras. Para mí han estado y están siempre para mí. Siempre. Entonces mis padres son los que más lo están viviendo con nosotros. Al principio fue un poco difícil para mi padre porque mi padre no sabía que a mí me gustaban las mujeres. Entonces a mi padre le pilló de sorpresa. Ahora mismo es el que está más contento y más emocionado de toda la familia. ¡Polle, papo! ¡Polle, papo! Ahora la adora, ella la quiere muchísimo y para él es como si su propia hija la trata tal cual. Pero sí, es un buen hombre. Se ha vuelto muy llorón. Y mi padre no lloraba nada. Y ahora todo lo que siente, te lo dice, él te lo expresa. O sea, es como si hubiera avanzado conmigo también. Y ahora mañana va a ser el padrino de mi boda. Y está muy contento. No, no, que me han picado los mosquitos. Tú tienes la sangre más dulce, seguro. A nosotros no nos pica, ¿verdad, José? No, a nosotros no. Tú le pica más, tú le pica más. Tienes la sangre más nueva, más dulce. No, 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 no. Sí. ¿Con quién voy a estar siempre va a ser con ella? Porque yo la he elegido a ella. Y ella no tenía por qué haberme elegido a mí. Y en nuestro caso siempre que hubo problemas era en plan, bueno, tendremos que estar juntas contra el problema. Creo que por eso tenemos la relación que tenemos, porque siempre hemos sido nosotras. Y lo demás ya se solucionará. Y así, así. Y así es. Es un placer darles la bienvenida a la celebración de este evento, cuyas principales protagonistas son Ángela y Virginia. Me siento sumamente agradecida, porque me viene en mente uno de los días más importantes de mi vida, el día que también me casé. Me sentí llena, eufórica, feliz. Esto os deseo a vosotras, hoy y siempre. Días llenos de emociones, de felicidad, y que sus recuerdos perduren siempre en vuestras mentes. Amistad es habernos conocido por casualidad y hoy, después de 23 años, formar parte de lo que mañana será el recuerdo de uno de los días más bonitos de tu vida. Y ya no puedes imaginar cómo importante este día es también para nosotros, porque siempre compartimos todo el felicidad y a veces también la tristeza juntos. En la vida, puedes encontrar tus reales amigos. Estas personas dropan lo que están haciendo para ayudarles a ti en tu hora de necesidad. Nosotros somos desgraciados de tener tan maravillosos, tan maravillosos amigos como ellas. Ellos ya han presentado esto en numerosas ocasiones. Amistad es seguir cada una su camino, sabiendo que pase el tiempo que pase. Y habiendo la distancia que haya, jamás quedaremos en el olvido. Amistad es evocar cualquier momento vivido juntas, por mínimo que pueda ser, y que nos dibuje una sonrisa en el rostro. Tú formas parte de esa sonrisa. Y lo único que podemos hacer es lo que mejor se nos da, seguir sonriendo día tras día. Angela y Virginia's love should be an example for every couple. I realize that despite nervous about their big day inside where I feel calm, like now, it's because their dreams are finally coming true. Y a ti, Angela, gracias por hacer que cada mañana, cuando ella abre los ojos y te vea, se sienta la mujer más afortunada del mundo. Pero sobre todo, gracias por cogerle un día de la mano y emprender junto a ella un camino, ese camino llamado vida. Imposible es expresar en una frase lo que eres para mí. Lo que te quiero y lo mucho que te echo de menos. Mi hermana y mi amiga. Mi fiel confidente. Y compañera de baile y tonterías que tanto cabrán a mamá. Mi pequeña Gilberta. Os deseo todo el amor del mundo. En esta nueva etapa que vais a empezar, os adoro. Te amo mucho y esperamos que tengas el mejor momento. Gracias por estar con nosotros y te deseamos cambiar nada en tu relación, porque es perfecto. Concluyo con una frase de una de las figuras femeninas más destacadas del siglo XX. Es la anglosajona Virginia Woolf. Y dijo esto. No hay necesidad de apresurarse. No hay necesidad de brillar. No es necesario ser nadie más que uno mismo. Fue una decisión conjunta. Lo que pasa es que a mí me hacía mucha ilusión pedirlo, ¿no? Tener el momento de decir, voy a pedirlo. Mis planes eran, vamos a Cambridge. Y había mirado sitios y todo allí. Y me llega el anillo y digo, pues no, va a ser hoy. No podía, no podía, lo tenía. Y es que me quemaba, ¿sabes? Decía, no, tiene que ser hoy. Eres la única persona que me conoce y me quiere tal y como soy. Y por todas esas cosas te quiero, te respeto. Y estoy orgullosa de ti y de tenerte a mi lado. Yo estaba nerviosísima. Pero muy nerviosa. O sea, es que temblaba y todo. Fíjate, después de siete años. Y ya cuando conseguí decirlo por fin, me dice que no. Pero no porque le fuera a decir que no, sino porque no me lo podía creer. Pero simplemente fue de nervios de decir, no me puedo creer lo que está pasando. Y me dice, no, 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 no. No puede ser. Y digo, sí, 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 puede ser, claro que puede ser. Y entonces pues me dijo, ¿quieres casarte conmigo? Entonces ya, y claro, le dije que sí. Un siquiero gigante a pasar toda mi vida contigo. Y como dicen los Backstreet Boys, cuando yo te conocí supe que eras para mí y nena, sin tu amor yo ya no sé vivir. Los perros ladrando, yo llorando muchísimo. Pero fue muy bonito porque también estaban mis perros y no sé, fue emocionante. Sencillo, pero porque nosotras pues somos así. Pero para mí fue muy bonito y muy emocionante. doy esta ceremonia por terminada diciéndoos Ángela y Virginia os declaro unidas en matrimonio. Gracias. ¡Golta! ¡Golpa! ¡Váilame! ¡Váilame! ¡No toca! ¡Venga! ¡Que viva la roba! ¡Viva! ¡Viva la roba! ¡Viva! 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 ¡Vaya conexión! ¡Viva! 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 ¡Ya está! ¡Viva! ¡Sí! ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de pensar así, a que ahora venga toda la familia, es que es muy emocionante. ¡Suscríbete al canal! ¡Ángela, eso no se lo quita nadie! Pero oye, la mujer va a venir y me apaga el vestido. Eso es muy importante. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonder one. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonder one. And after all, you're my wonder one. You're my wonder one. You're my wonder one. And after all, you're my wonder one. Para dar el primer paso y comenzar una vida nueva juntas. Hay gente que tiene una familia completa y a lo mejor está trabajando y no tiene prisa por irse a casa. Y yo tengo prisa por irme a casa, de verdad. Porque es que nosotros hemos criado nuestra familia con nuestros perros. Nosotros nos gusta vivir muy tranquilas, disfrutar de estar en casa, ver películas, sobre todo la tranquilidad. Para dar el primer paso y se les gusta. ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Sabes qué pasa aquí? ¿Qué decíamos? O sea, esto va directo al... Algo así, ¿no? Algo que cuando... ¡Qué bonito! Algo así, ¿no? 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 Algo? Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Algo? Algo así, ¿no? 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 me volvía para aquí para barcelona que yo no sabía si le iba a volver a ver fue cuando grabamos el vídeo de esta canción a nena canta no esta canción no yo en ese momento yo no podía mandar en mi corazón entonces fue complicado pero pero en ese momento tiene que mirar por mí porque había estado muchos años mirando por el resto de la gente es porque mi padre no sufriera por hacer lo correcto y todo hasta que me cansé y fui egoísta y dije no no tengo que mirar por mi felicidad mi felicidad es estar con ella es que era muy complicado entonces no era algo que iba a pasar entonces no tenía sentido ni siquiera pensarlo es que tampoco me lo planteaba porque no podía ser era imposible hasta que un día joder no querré siempre por esa risilla que te sale justo antes de que puedas evitar llorar cuando te canto cualquier cosa por lo graciosa que estás con te da hipo después de cada momento de risa en la cama te querré siempre porque te estás tú a de este tatuaste mi letra a dos semanas de estar juntas sabiendo que no te arrepentirías yo me imagino el momento ese mañana yo con ella bailando esa canción que fue con la canción que nos despedimos ese día en el aeropuerto y es súper emocionante que no te quedé no te quedé siempre porque nunca nos importaron las circunstancias siempre hemos sido tú y yo contra todo lo malo y disfrutando todo lo bueno para mí ella es mi vida yo sin ella estaría vacía completamente claro ella estaba saliendo de lo que no quería y estaba entrando en lo que quería conmigo no no es que saque lo mejor de mí me saca a mí porque con ella soy completamente yo una de las cosas más importantes es que me río mucho con ella me hace muy feliz que me haga reír mucho es que yo lo único que quiero es estar igual donde sea me da igual pero juntas y en casa felices pues yo no sé dónde voy a estar pero lo que sí estoy convencida es que quiero que sea con ella sea donde sea y como sea siempre con ella y sobre todo te querré siempre porque nunca dudado de que tu sitio estaba conmigo y tampoco de que el mío estaba a tu lado no necesito nada más ni quiero nada más ha sido sencillo supongo no necesito nada más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!